El Congreso del Estado de Morelos avaló en periodo extraordinario de sesiones la reforma constitucional que elimina el fuero a presidentes municipales, síndicos y regidores. Con la reforma a los artículos 40 y 136 constitucional, Morelos es el primer estado del país que suprime esta prerrogativa a los integrantes del cabildo, a los magistrados de los tribunales contencioso administrativo y electoral, a consejeros del IFE y a los secretarios de despacho, así como al procurador y al auditor. Con mucho aliento, este tema de la eliminación del fuero forma parte de los compromisos que se firmaron con los tres principales partidos políticos del país en este Pacto por México, que hoy en día es una agenda prioritaria para... El voto en contra del cabildo de Cuernavaca no fue contabilizado debido a que no se notificó al Congreso en el plazo establecido, por lo que de acuerdo con el cómputo, la eliminación del fuero procedió con el voto a favor de 31 municipios, dos por voto directo y 29 por afirmativa ficta. La reforma no podrá ser observada por el gobernador, por lo que el decreto deberá ser publicado en el periódico oficial del Estado. Violeta Chávez Morales para Noticieros Nuestra Visión